El director de deportes, Claudio Yopolo. El coordinador de deportes, David Forconi. El director de turismo, Luis Bortoleto. Y la concejal, Nora Maguado. El presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela. Presidente del Club de Planeadores Junín. El director del campeonato, el comité de organización. Y todos los pilotos participantes, muy bienvenidos a todos. Buenas noches. Para comenzar, se va a dirigir a los presentes, Miguel Borgatello. Presidente del Club de Planeadores. Buenas noches a todos los pilotos. A las autoridades. A toda la gente del club. Sencillamente agradecer. Agradecer esta oportunidad que tuvo el Club de Planeadores Junín. Y hemos tenido un muy buen campeonato. Agradecer a las autoridades de la municipalidad que nos han acompañado en todo momento. Desde que comenzamos en esta larga carrera. Que primero fue el campeonato regional y después el nacional. Agradecer a Claudio, a Bortolato, que nos han ayudado en todo sentido. Cada uno en su área. Y también agradecer a Cosecho. Hicimos un gran esfuerzo para que el campeonato se pueda realizar este año. Y puedan todos los pilotos participar. Así que bueno, sencillamente, gracias a todos los pilotos y a todas las autoridades. A continuación, el director de deportes se expresará respecto al evento. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, bueno, un placer estar, volver a compartir en este club. Felicitarlo al presidente, a toda su gente que realmente han demostrado la capacidad de trabajo. Desde aquel torneo regional a este torneo nacional. Y en tan poco tiempo que lo pudieron llevar a cabo. Así que bueno, en nombre del intendente Pablo Petreca. Todo este equipo de gobierno. Que trabajamos mancomunadamente con todas las instituciones. Y no en la expresión del club de planeadores. Venimos trabajando juntos. Eso es nuestra idea. Que trabajemos con las instituciones. Estamos convencidos que el trabajo que se hace en las instituciones es muy importante. Y por eso se pueden conseguir estas cosas. De trabajar en conjunto. Y hacerlos entre todos. Así que bueno, yo simplemente felicitar a los campeones. A todos los que han volado realmente, porque han hecho un esfuerzo. Ahí llegó Dilo, Javier. Felicitaciones. A todos ustedes, porque también acompañaron y han hecho un excelente campeonato. A toda la organización. Al presidente de la federación que está presente y que también ha puesto lo suyo. Felicitaciones. A toda la gente que ha acompañado, que ha venido de visita a Junín. Bienvenidos también. Así que bueno, en nombre del gobierno de Junín. Que tengan un término de año bueno. Y ojalá que el año que viene sea un año mejor para todos. Hemos pasado un año complicado. Con esta pandemia ojalá que podamos tener la vacuna como corresponde. Y que podamos todos poder el año que viene hacer un año competitivo de otra manera. Es lo que salió. Salió muy bueno. Y bueno, vuelvo a reiterar las mis felicitaciones. En nombre del intendente Pablo Petreca. A toda la comisión del club. Muchísimas gracias y que pasen una buena noche. El presidente de la federación argentina de Vuelo a Vela. Bueno, muchas gracias. Las palabras de todos ustedes. Agradecer profundamente a Miguel. Al club organizador que ha sacado adelante un campeonato en un contexto totalmente distinto. A todos ustedes que son parte del gobierno municipal de Junín. Que han sabido entender la necesidad de poder continuar con las actividades deportivas. Aplicando los protocolos. Y de esta manera darle la posibilidad a un deporte como es el Vuelo a Vela. De poder cerrar el calendario deportivo FABAP. Y de esta manera poder también cerrar la selección clase club. Para poder elegir a los mejores pilotos que sean. Los pilotos que formen el equipo argentino que van a representar en los próximos mundiales. Era un logro que nos habíamos propuesto por Miguel. Ahora es muy fácil decirlo. Y estar tranquilo. Pero en su momento la decisión fue con muchísima responsabilidad. Por parte de nosotros y por parte de ustedes. Que supieron entender la necesidad de que los campeonatos. Tanto el regional como el nacional se pudieran hacer. Y que nosotros garantizáramos la responsabilidad que asumíamos. Para que esto realmente sea un éxito como lo fue. No tengo más que agradecer a un club que sabemos cómo trabaja. Cómo lo viene haciendo. Y que aún estando estos campeonatos fuera del calendario deportivo FABAP. Teníamos la confianza plena de que podían abrir el ciclo deportivo. Como lo hicieron con el regional. Y cerrarlo como lo hicieron con el campeonato nacional. Así que a todos ustedes un millón de gracias. Hemos contado con el Servicio Meteorológico Nacional. Con Lucas Berengua. Con muchísima gente que detrás de una organización. Hace todo lo posible para que esto sea un éxito. Así que gracias a todos. Y no va a ser seguramente el último campeonato que estemos juntos abriendo. Y sigamos trabajando en conjunto. Que es la mejor manera de seguir resolviendo estos problemas deportivos. Gracias. Bueno, a continuación el gobierno de Junín. Todas las autoridades presentes van a proceder a la entrega de un certificado. A cada uno de los pilotos que participaron. Para obtener el mismo pasan. Están en el orden que los voy a nombrar. De izquierda a derecha, empezando por la fila de abajo. Cada uno toma su certificado. Y se para para la foto correspondiente. Carlos Bonamín. Sergio Reynaldo. Martín Bozart. Fabián Zanimo. Dino Zanimo. Dino Zanimo. Dino Zanimo. Martín Lavaig. Felipe Ginado. Gabriel Raulet. Dino Zanimo. 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 Simón Sebastián Sebastián Nuevo Aníbal Ciculieta Lucas Valdehuey Manuel Caray Federico Barrientos Enrique Altanilla Y Sebastián Hierro Finalmente, la Municipalidad de Funir, el Gobierno de Funir Va a ser un reconocimiento especial A quien ha obtenido la primera posición de este campeonato nacional Clase Club, Javier Gaude Aplausos Muy bien